El jueves la presa de Montegrande con lo que se espera garantizar el agua potable y de riego de varias zonas de las provincias de Asua, Barahona y Bauruco. Rosalina Rola tiene el reporte en directo desde el embalse en la zona entre Barahona y Asua. Gracias, buenas tardes. El proyecto que ha sido denominado por sus municipios como el Metro del Sur beneficiará a más de 22 mil productores agrícolas, así lo informó el presidente Luis Abinader. El día de hoy es muy importante para los habitantes de la región sur del país, pero especialmente a lo de las provincias de Bauruco, Asua, Independencia y Barahona. Hoy, finalmente, entregamos, finalizado el embalse de la presa de Montegrande, un sueño de décadas, hoy lo estamos entregando. El complejo hidráulico que se desarrolla con financiamiento público-privado dinamizará las provincias Bauruco, Barahona, Pedernales e Independencia. El director del INDRI detalló que el embalse posee una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua y su muro posee 2.2 kilómetros de longitud con un núcleo de asfalto que lo convierte en el más seguro del Caribe. Igualmente, vamos a tener la producción de 3.5 metros cúbicos de agua potable para el acueducto del sur. La obra que llevaba más de 10 años en construcción fue recibida con júbilo por los comunitarios de Jaquimeyes, Palo Alto, Vicente Noble y otras demarcaciones que resultaban inundadas por la crecía del río Yaque del Sur. Las autoridades informaron que están en licitación las obras complementarias del proyecto, que incluyen canales de riego, línea de alimentación de agua y una central hidroeléctrica. La presa de Montegrande operará en coordinación con la presa de Sabanayegua en Azua y Sabaneta en San Juan. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. Vamos a cambiar de tema porque con el anuncio de la construcción de 2.500 habitaciones de hotel en Miches fue presentada este jueves con el nuevo destino turístico dominicano en la Feria Fitur. Así es, y además las autoridades dieron a conocer los detalles de Punta Vergatín en Puerto Plata, que tendrá una inversión inicial de más de 70 millones de dólares. Nairo Biviloria nos acompaña en directo desde el recinto ferial en Madrid. Y FEMA, adelante. Gracias, buenas tardes. Ha sido un día muy intenso en la agenda dominicana en este Fitur 2024. Iniciando en horas de la mañana con un desayuno donde se dio a conocer a Miches en el Ceibo como el nuevo destino turístico de República Dominicana. El ministro David Collado, al tomar las palabras durante esta presentación, dijo que Miches es la niña mimada en este momento, ya que están enfocados en su desarrollo e inversión en la zona. Para el ministerio de Turismo y para el gabinete de dirección, Miches es una niña consertida que vamos a cuidar, vamos a ordenar. Y en el futuro, pérdida de interés, hicimos una presentación como un proyecto. Es muy fácil ver la belleza y las cosas que está haciendo otra vez el gobierno. Está invirtiendo en infraestructura que va y ya ha dado oportunidad a muchas empresas, y el ministro mencionó nombres y brands muy conocidos a nivel mundial. Y no tengo ninguna duda que Miches va a convertir en otro destino más importante, no solo para la República, sino para toda la región, como es Punta Cana, pues Punta Cana convirtió en un destino líder. De su lado, en una disertación especial, el secretario general de ONU Turismo advirtió que Miches se convertirá en unos años en el próximo Punta Cana para República Dominicana a nivel de turismo mundial. Durante el encuentro se realizó un panel con los tres principales inversionistas en esta primera etapa en Miches, que juntos construirán 2.500 habitaciones con un potencial de atraer 239.000 turistas. Estamos hablando de la generación de más de 16.000 empleos, 206 millones en ingresos netos de divisas. Y un detalle muy importante es el aporte, el impacto al Producto Interno Bruto anual, que sería de más de 500 millones. Esto es analizando un poco la inversión que se hará en Miches en términos estadísticos. Además de este anuncio, en el día de hoy también se anunció Punta Bergantín. Esto es en Puerto Plata, donde la segunda generación de esta familia firmó un acuerdo para iniciar la construcción de estas habitaciones y proyectar aún más y potenciar el turismo de Puerto Plata. Es una inversión de alrededor de 80 millones de dólares que estaremos gestionando, un hotel de 350 habitaciones y que si Dios quiere, el próximo año estará en construcción. De igual manera, durante toda la mañana han sido anunciados nuevas inversiones, proyectos inmobiliarios y también hoteles que se están construyendo, específicamente en Capcana, con una inversión millonaria con nuevas habitaciones en Hotel Cinco Estrella. Ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones informativas, así que atentos a Noticias S&N. Es lo que tengo ahora. Vuelvo con ustedes al estudio. Nairobi, gracias. No se pierda la cobertura completa de la periodista Nairobi Vloria desde la Feria Turística Fitur 2024, así como los logros de la comunidad dominicana en España. Así es, será durante toda esta semana, hasta el viernes 26 de enero, desde Madrid, a través de todas nuestras emisiones de Noticias S&N y también El Despertador. Nos vamos ahora a Puerto Rico, donde el sueño de trabajar en la construcción y conseguir una mejor calidad de vida ha provocado un aumento de viajes ilegales desde nuestro país. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Julio Rivera Zaniel nos amplía desde la Isla del Encanto, en exclusiva. Hace 20 años que Puerto Rico no recibía el número de viajes ilegales que llegan desde República Dominicana y Haití, tanto que esas travesías han aumentado en un 78% según el servicio de aduanas y quienes llegan vienen a buscar trabajo, como esta joven a quien llamaremos María. Para venir, su padre tuvo que vender un terreno familiar en la República Dominicana. Para conseguir el dinero de mi viaje. ¿Cuánto te cobraron? Eran 170 allá en República. Aquí no sé cuánto hacen en dólares, no sé, como unos 4 mil o algo así. ¿4 mil dólares por el viaje? Creo. Y ahí comenzó la pesadilla. Cinco días encerrada en un lugar desconocido y más tarde saltar por un risco a una embarcación llena de gente en el mar. Me rebelé cuando caí, pero ahí mismo, como ya había personas primero, me agarraron y no me dejaron caer en el agua, pero sí me dio un golpe aquí en la pierna. Un viaje de horror en el que temió por su vida. Todo un día de viaje hasta llegar a las costas de Aguadilla en donde debieron esperar hasta que cayera el sol para que no fueran identificados por las autoridades. Pero al tocar tierra aún no estaban a salvo. Sin saberlo, los traficantes habían de pedir por ellos un rescate. Yo escuché, ah, vinieron a buscarnos. Yo dije, ah, gracias a Dios. Ahí fue que yo sentí un alivio en el cuerpo, que dije, ah, no me agarraron, no me morí, no me pasó nada. Es la historia de cientos de personas que desafían el mar para llegar a la isla y buscar un trabajo. Ahora con el incentivo de las historias de que la isla necesita mano de obra para la reconstrucción tras el huracán María. Y la realidad es que al haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos disminuye las posibilidades de que una persona se pueda quedar. Pero irónicamente, mientras cientos se arriesgan y llegan de manera ilegal, el gobierno intenta convencer a Washington de que permita la entrada de cientos de personas de manera legal para poder usar los miles de millones en fondos federales para la reconstrucción. Cientos de proyectos de construcción con fondos federales esperan por obreros que no tenemos para poder comenzar. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Y regresamos al país, ya que por segundo año consecutivo los productores de ASUA celebrarán del 8 al 11 de febrero el Festival del Tomate 2024. El principal objetivo del festival cuando la gobernadora nos invitó a este proyecto es proyectar a ASUA. El presidente Luis Abinader está comprometido con el desarrollo del campo, tanto de los agricultores como de los criadores. Con este festival, tanto las autoridades como agricultores buscan incentivar la producción de este fruto. La Asociación de Industrias destacó este jueves el impulso que han recibido las empresas mediante los incentivos creados en la ley 392-07 sobre competitividad. Por su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, detalló que el presente gobierno ha extendido la vigencia de dichos incentivos. ...amplió por 15 años adicionales en dicho régimen donde se otorgan créditos por inversión en activos fijos o se permite la depreciación acelerada de los mismos. Nos otorga la responsabilidad de monitorear las políticas destinadas al desarrollo y a la competitividad del sector industrial dominicano a través del viceministerio de Desarrollo Industrial. Ambos hablaron en un seminario para evaluar los resultados de dicha ley. Empresarios e inversionistas formaron el Consejo de Empresarios Santo Domingo Norte con el objetivo de unificar a los empresarios y contribuir al bienestar de la comunidad impulsando el desarrollo económico y social en ese municipio. Al juramentarse como presidente, al empresario Julián Pérez expresó que el tejido empresarial de esa demarcación anhela un entorno donde la prosperidad sea comprometida y compartida y donde todos contribuyan al bienestar colectivo. Para ampliar estas y otras informaciones usted puede acceder ahí a esta red social Encuéntrenos también en X, ahí estamos. Puede informarse de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. Arroba SIN, 24 horas es el usuario. Y también ahí responder nuestra pregunta del día que es esa que ven en pantalla. ¿Cree usted que luego de este nuevo pedido dominicano ante la ONU, la comunidad internacional se decidirá a ir en auxilio humanitario a Haití? No olvide utilizar el hashtag Opina SIN y sea parte de nuestra conversación. En breve volvemos. Al volver, cae abatido por la policía a su puesto delincuente en Santiago. Además, derrumbe afecta a varias familias en la ciudad corazón. Al volver, cuatro meses con una fuga de agua tienen en un gombe. Los números...